El Garage presenta Fenotipo Vamos a seguir con una canción que se llama Ese güey ya se la llevó al baño ¿Qué pasaría si esta noche en un instante nos escondemos bajo el cielo? ¿Qué pasaría si esta noche miras mis sueños? Somos tu mano y ya no te suelto Y nos vamos jugando a querernos más Pensando en nada, sonrisa cada noche entre tu piel Si sabes que, sabes que por ti Volverte a ti feliz Te descubriría cada día Todas las formas Formas que a ti Te derretirían A cada instante ¿Qué pasaría si esta noche olvidas que aún existe un espectivo entre los dos? Y nos vamos jugando a querernos más Pensándote cada sonrisa cada noche entre tu piel Aunque en ti sabes que, sabes que por ti Si vendrías infeliz, te descubriría cada día Todas las formas, formas que a mí te derretirán A cada instante A cada instante Y presenta Fenotipo Banda